¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo sabía? Os dije, se valía una muy buena 2, 4, como mínimo 6 Vale, vamos a ser silenciosos Son muchos y hay que hacerlo de forma tranquila ¿Tengo el silenciado puesto? Perfecto, me va a venir de muerte este arma Se trata de no fallar Se trata de no fallar Venga Están en la planta de abajo Eso lo tengo claro Como os he dicho Encontramos a uno del grupo este Bueno, a una mejor dicho Que es la razón por la que hemos venido hasta este sitio Pero cuando llegamos ya Habían acabado con ellas Quizá otra facción, no lo sabemos muy bien Pero el caso es que Star ya no estaba con vida A ver ¿Están subiendo o no están subiendo? No, no están subiendo Están abajo Mira, por ahí viene uno Vamos a por ese primero Vale Eso es Uy, le iba a haber disparado Pero justo venía otro A ver ¿A la izquierda? Vale Vete para allá Vete para allá Y el otro se ha debido ir Vale Se ha debido bajar Queda el que está por aquí Por esta zona Vale Ya te he visto No, hay dos Hay dos A ver Me interesaría alejarlos Tengo una botella No, tengo un ladrillo Mira Se va para allá Cuidado Aceptos, eh Sorpresa Eso es Bien Vale Escucha Vale ¿Dónde está? ¿Se veía otro por aquí? ¿Dónde está? ¿Se veía otro por aquí? Venga Despacio Se trata de no alertar a todos Sí, poco a poco Acabando con ellos Mira Aquí te he visto Te he visto Vale Está abajo Los más valientes Los que primero caen A ver Vale Tengo que alejarlos Tengo que hacer que se hagan visibles Vamos a tirar un ladrillo Ahí A ruido Bien Uno No me ha visto Porque está muy ciego el tío Si no me hubiera pillado Quieto No te preocupes Que ese ya no No va a abrir el pico más Tres Me parece que eran seis ¿Verdad? ¿Qué cojones era esto? Pero ¿y ese ruido Que lo ha hecho, tío? Ha sido No me digas que ha sido tú Dina O me han disparado de lejos ¿O qué? ¿Quién ha roto el cristal? Vale Vale, cita ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa si? ¡Nos atacan! Venía de ahí ¡Ya! Mira, venga Eso es, aquí Bien Coja de peña Hay que peinar la zona ¿Quién coño ha sido? ¿Son Scars? ¿Qué van a ser Scars? Vamos a tirar la botella ahí Venga, lo siento un molotov Sí, sí Vamos Que gastar un molotov Pa' uno solo Solo quedan dos Anda, si está Hay uno aquí Pues a este ya sabes Cuando está De cerca Increíble Está un metro No le vamos a decir ¡Vaya! 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 ¡Quieta! ¿Está? No, está ahí detrás Voy a ir por aquí Le voy a coger Por la espalda ¡Te encontraré! ¡No! Demasiada tarde No sé si queda alguno Yo creo que no Normalmente cuando No Cuando dicen eso No, creo que no Vale, perfecto Perfecto Muy bien Venga Vale, espera, espera A recargar a las más Vale 6 disparos 10 Hay que tirar molotov Que tengo un montón De recursos ahí Venga, ¿dónde estáis? Nada Nada Por aquí Venga, bajemos ¿Por dónde? Las oí de más ¿Por aquí? ¿Qué? Daina va Daina, he dicho Daina va muy a lo loco ¿Eh? Alguien me ha descubierto No se mete No se mete No se mete ¡Vaya! Ya queda Vale Joder ¿Quién me está diciendo? Localízame Ah, que están arriba Vale Una loca ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Están escondidos ¿Eh? Nada Joder ¡Eli! ¡Por esta ventana! ¡Ve por detrás! ¡Vamos! ¡Las cagadas! Además Que más de todo el mundo hay ¡Qué buena! Sí señor ¡Por aquí! Espérate Que ardan ¡Por aquí! ¡Venga! ¡No! Coño Tienes que ir a limpiar esto A ver si tiene una bomba Buah Es una cena Fuera He dicho que no voy a dejar uno en pie ¿Vale? Ni uno Yo creo que ya no hay más ¿No? A ver Vale Vale Vale, vale, vale Están disparando ¿Pero desde dónde? ¿Desde arriba? Quizá Sí Vale Esto con el rifle lo soluciono Vale Quédeme Ya te he visto Lo sé que teja Yo creo que ya no hay ni uno ¿Eh? Por mucha música que haya Vale No tengo silenciador Bueno Hora de volver un momentito aquí Vamos Eh 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 Sí Y vamos a hacer Molotov Bien Y molotov No Trash Trash Eso es No, 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 no No se te ocurra Venga, arriba Me dejó un montón de cosas por coger Porque va petadísimo Ahora ya que he despejado algo A ver Mira Adición, adición Bien Vale Eso es Estos golfos No voy a dejar uno vivo No voy a dejar uno vivo Cambiar Venga, sí Cambiamos Perfecto Vale Bueno Así es suficiente Tampoco voy a estar resichando Todo de nuevo ¿Vale? No voy a dejar uno en pie Por lo que le hicieron a Joy Estos cabrones Eh A ver Aquí Aquí voy a ver cómo va a coger A ver Es que me gustaría es ir allí Porque A esos que me he cargado ahí Seguro que me dejan cositas Lo que pasa es que no sé Si puedo entrar A la puerta No puedo A la puerta, ¿no? Da igual Había que acabar con ellos Venga, vamos Por ahí no Yo creo que no había ninguno Ninguno más en pie No sé si a lo mejor es la parte esa En la que nos apuntaban desde arriba Coño, Skars, ni qué leche Nosotros vamos por libre Aguanta, bueno Ahí, delante ¡Oh, mierda! Muy bien Por ahora valdrá No pares Yo es que los Skarsers todavía no sé quién son Imagino serán Espera Por ahí tiene pinta de qué es Vamos a mirar Entonces por aquí ¡Uh! Si nos ponemos las mascarillas Por qué no hay infectados por aquí Los Skars se imagino que será otra facción Como los lobos estos ¿Sabes? Habrá varias facciones No solo una Vale, ahí no hay nada Por aquí Si, esporas Ahí Chasqueadores Bueno, infectados En general No podemos parar Vale Vale, por ahí para pasar Pero espérate Mira Un disparito ¿Cómo voy con la pistola pequeña? De carga Vale No Voy así Mide el rifle Seis Espera Cambia la pistola Eso Por si acaso Trapo Alcohol Por aquí ¿Esto se funciona? Sí ¿No? Sí Ojalá haya un camino Creí que nos tenían Lo sé A ver Eli Máscaras Registrarás toda la estación Hostia puta ¿Y bien? ¿Son Scars o intrusas? No Lléname Yo Dijo Chasqueadores Cuidado ¿Qué coño importan esas intrusas? Los Scars acabaron con toda esa humildad Deberíamos dejarlas para que se las coman los infectados No Mataron a Mike Voy a devolverles al favor Dicen que también a Jordan Me cago en Un chasqueador ¿Dónde ha venido eso? ¡Algo los ha alterado! ¡Hay que quedar con ellos! Se maten en el río Uy perros Eso es Eso es No me viste Venga Venga Estaba con ellos ¡Cójela! ¡Cójela! Que no, que no Tú encárgate de los chasqueadores Vale Yo creo que ya han acabado el toro Solo tengo que acabar yo con los chasqueadores No Ahí queda uno todavía que huye Vosotros despacito Nosotros estamos ahí ¿Qué están pasando? ¿Alcoraje que te pillo con los chasqueadores? Nada Que no, hombre, que no Eso es que ocuparlo del chasqueador Vale Despejarme Despejarme el camino Yo mientras voy por aquí registrando Lo bueno es que a ellos se les ve rápidamente porque llevan la linterna encendida Unas malitas Vale Vale, aquí me quedaba así Mira, está este ¡Huy va! Chasqueador ¡Mierda! Le tenía que haber dado con el martillo, tío Ha venido directo por mí, ¿eh? Vale Esta vez lo vamos a hacer de otra manera Allí No me duele porque está muy de cierre Vale Vale Están sufriendo A ver Están muy esparcidos Eso no es bueno Cuidado Mira, ¿sabes lo que te digo? Deja que se maten Yo voy a tirar a una zona un poco más alejada Vale ¡Atención! Cuidado No te quedes pegado Por aquí Vale Vale Bueno, pues guardias ya no hay Y chasqueadores tampoco Bueno, tú tranqui Coge lo que puedas Eso es Y larguémonos Este tiene dos galitas, por ejemplo Este hay que registrarlo bien, claro A ver Mira Voy bastante bien De vez en cuando No viene mal Que me suelte un poco el pelo Nunca mejor dicho Y me lío ahí a tiros con todos A ver Esto no lo hiciste antes Dale Nada La escopeta para los chasqueadores es mano de santo ¿Dónde está el resto de los cadáveres de los soldados que había aquí? No se ve nada Imagino que las careras tendremos que coger para arriba Mira, aquí hay otro No entiendan Nada por aquí Lleno de botiquín Venga Gástalo Perfecto Agresivo Ese ruido, tío Tiene pinta que hay una concentración importante de chasqueadores ahí ¿Qué puedo pasar? Eran como mínimo cuatro o cinco Solo he visto dos cadáveres de los estos No sé dónde están el resto, la verdad No sé Estos ya están florados A ver la escalera Yo no la he mirado La escalera está bloqueada, ¿no? Vale, pues ya sabéis por dónde es El único sitio por el que puedo continuar No importa ¿Qué me ponía ahí? Un disparito, pistola Ah, que hay aquí otro de los cadáveres Tres, pues Algunos los he perdido, no sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí Dina Vamos, Dina Muévete Muévete ¡Muévete! 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 Venga Vamos Sí ¿Estás bien? Estamos Sí Gracias Cielo Estoy agotada Salgamos de aquí No me he dejado nada, ¿no? Sí Por aquí Seis puntitos Para las mejoras Nada por ahí Uf, cadáver por aquí No tiene nada, ¿no? Nada por ahí A ver Está bloqueado Bien Bien, munición ¿Cuánta munición de rifle tengo? Muy bien Está bloqueado Vale Tal vez por aquí Vale Ah, por ahí Vale ¿Oíste cómo nos llamaban? Son stars Me pregunto si son los que hicieron estos murales Y te estriparon a esos lobos En esta ciudad son todos unos putos psicópatas Cierto No me digas ¿Qué cojones? Eso suena como una explosión de esporas Y si hay una explosión de esporas Puedes ver un hinchado No sé si os acordáis Los que son los hinchados Son esos infectados Son como los chascadores Pero gordotes Y explotan Lanzando esporas Vale Es por ahí, ¿no? Vamos a mirar por aquí A ver Nada, ¿no? A ver A ver Los hinchados Ya lo dije ¿No sonaba hinchado? Pues otra Otro tipo de infectado Vale Imagino que la puerta Donde podemos tirar Es ahí, ¿no? Aquí hay algo interesante ¿No? Una cuerda Ahí va la cuerda Con un salto Vale Como tengo que saltar Por encima de la cuerda Vamos a abrir esta puerta A ver A ver Mira, un banco de trabajo Muy bien Por aquí nada Estos Me dice que voy lleno Con la cinta Si es que no puedo hacer nada Ahora mismo No puedo hacer nada Así que la cinta esa No me la puedo llevar Vale Vamos a ver A ver ¿Qué podemos meter por aquí? 29 Uf Con eso poca leche Voy a hacer A ver Capacidad No Esta ya está hecha Me falta la de estabilidad Que son 50 Y esta que son 100 O sea que De esto no voy a poder hacer nada Vale Nada Qué chulo, ¿eh? Revolver Necesito como mínimo 50 Estoy viendo Bueno, 30 Hay una de 30 Así que me tengo que esperar Aquí no me puedo hacer nada De momento Para el siguiente banco De trabajo que encontremos Así que No hay nada por ahí, ¿no? Alcujer lleno Vale Venga A ver Venga Vamos Vamos Vale Acerte un poquito Vale Bueno, imagino que Dina vendrá sola, ¿no? Ahí hay una puerta Y una escalera La escalera está rota Vale Mierda Por la puerta Cuando ha hecho referencia Al linchado ese Antes Es porque no tardaremos mucho En vernoslas con él Vale Mira, ya podría hacerle La mejora de capacidad A la pistola Se la voy a hacer Si es que me llega Espérate A ver Bueno No, déjalo Voy a tener que volver a saltar Y tenía 30 puntos Ahora tengo 84 puntos Ah, bueno Estos son los puntos Vale Lo otro es el resto Los restos Y los restos No veo los que llevo Solo lo veo Los bancos de trabajo Por lo que veo, ¿no? Vale Bueno Vamos a coger habilidades Botequines más eficaces Eso cuesta 50 Mira Esta Vale Fabricar Botequines mejorados Esta cuesta 40 Vale Esta Botequines más eficaces Vale Me ha quedado 4 puntos Vale Me dice que voy hasta arriba Botequines Y voy hasta arriba De curado Así que me tengo que dejar Botequines por el camino A ver Madre mía ¿Pero qué es eso, tío? Vale Hay que subir por aquí A ver 16 es el más Hay que hacer una mejora de capacidad Esto en cuanto pueda No me puedo permitir Dejar munición de pistola atrás Bueno Vamos a ver Vamos a ver Quítala Pues en el Detengo Detengo ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! 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 ¿Qué tal vale? ¿Qué tal vale? Yo tampoco Bueno Tengo bombas Tengo monotox Tengo cositas Para tirarle Tranquilo Por aquí Así que tan vale antes Bueno, ya se le voy a hacer ¿Dónde está nuestro amigo? ¡Uh! Mucha gentuza Voy a ir. Vale, que explote ahí, que ahí no me ha marcado. Vale. ¿Ya? Bueno, me quitan los tombaleantes esos. Vale, no voy a entrar en el diario. Sí. ¿Así los llamaban? Sí. ¿De dónde salen los tombaleantes? No lo sé, pero da mucho asco. Vale. A ver... No tengo munición de escopeta. Seis de rifle. Tiene que haber usado de rifle. Vale. Vale. Aquí habrá cosita. Mira esas quemaduras de ácido. Vale, me dice que voy lleno ahí. Lleno. Tres tiros. Y es que no puedo fabricar más. Es que tengo que gastar más recursos y menos armas de fuego, ¿eh? Me estoy viendo que me quedo sin munición. Pero tengo bombas, tengo historias que tenía que gastar y no lo estoy haciendo. Así que a partir de ahora vamos a cambiar un poquito el chip, ¿eh? Vale. Lleno. Yo creo que por aquí ya no hay nada más. Vale. Me queda la otra zona. Esto. Que aquí habrá cositas. Miren, munición. Me lo doy una piedra. Tapo. A ver. Ahí salgo del mismo sitio, ¿no? Sí. Aquí para coger no hay nada. Así que tan vale antes, ¿eh? Mirad. Madre mía. Parece que... Fijaos. Parece que llevan... A ver si... Tomates pegados ahí. ¿A que sí? Parecen tomates. Bueno. Pues esto está despejado ya. Vamos por la puerta esa. Muy lleno de todo. Así que a la puerta. Aquí. Veamos a dónde conduce. Sí, señor. Tómate tu tiempo. Casi... Está. Vale. Vale. Genia. Digo, no sería buena idea quitarla... La mesa que ha puesto esta. No hace falta ya quitarla. Vamos. Parece despejado. Hasta donde veo. Bien. Tan vale antes... Como si los otros no fueran suficientes. Así es la naturaleza. Pues la naturaleza es imbécil. A ver. Mira. Está archivado se puede abrir. Un disparito. Más cosas por aquí. Munición de la escopeta. Genial. Nada por ahí. Sí, me están dando recursos de estos. Pero es que voy petaísimo. Voy petaísimo. Lo que tengo que hacer es gastar menos armas de fuego. Y más... Bombas, molotov... Etcétera. Minas. Mira. Abre ahí. Y aquí he visto una notilla. No, ¿eso qué es? ¿Qué es? ¿No se parece a la mujer de la pintada de los Scars? Sí. ¿Por qué crees que los llaman Scars? Después de la mierda de hoy. Creo que no quiero saberlo. Vale. Aquí para coger no hay nada, ¿no? A ver. Ahí. Cuidado. Nada, ¿no? Vale. Por aquí. Vale. Esto está bloqueado, ¿no? Tengo que ir por el otro lado. Tiene que haber otra manera. Me gusta tu optimismo. A ver. ¿Puedo pasar por ahí? Sí. Uy, ese ruido... Suena mal. Ese ruido suena mal. Mierda. Tambaleantes. ¿Más tambaleantes de esos? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. Vamos a lanzar bombitas. A nuestra madre. Si tiene una bombita van a venir todos. Por aquí. Está quemando, pero no muere. No quedamos, ¿eh? ¡Cuidado! Si era lo que quería, que vinieras. Eso es. ¡Para mí! Es... No se va. No se va. ¡No! Tu madre con la espora y yo te acabo con el palo. No ha sido como un doble cago, ¿no? 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 Enteras esporas explosivas. Vale. Lista para salir de aquí. Vale. Ahora. Eso. Vamos gastando. Vale. Ya no me voy a dejar recursos por el camino. Vale. Tranquila, Eli. Punición de pistola. A ver. Ahí está Dina. Mira. Los disparos. Eh. Allí hay cositas. Las bombas no le vendrían nada mal un poquito más de potencia, ¿eh? Vale. Algo puedo hacer por ahí. He hecho clac, clac. Un silenciador, por ejemplo. No. Haces una estación. A ver. Un segundo. Eso. Listo. Vale. Se ve la luz del sol. Se ve la luz del sol. Buena señal. A ver. Por aquí. Aquí hay algo para coger. ¿Qué? ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué coño ha pasado aquí? Una especie de accidente de tren. Gracias, Sherlock. Un accidente de metro. Un accidente de metro, diga yo más bien. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver si hay cositas por aquí. Uff. Vale. Por ahí puedo tirar, ¿no? Espera, espera, espera. Vamos a mirar todo bien. Este capítulo lo hemos pasado prácticamente en el metro, ¿eh? En parte de la visora. Vale. Por ahí no tengo más salidas. Esto está todo explorado. El único sitio por donde puedo tirar es por allí. A ver. Por ahí nada. Y esta puerta está bloqueada. Por ahí. Joder. Me pregunto hasta cuando siguieron tras el brote. Sí. Sí. A ver. Por ahí puedo bajar. No veo nada para coger, ¿no? Mira. Una nota. ¿Qué pone? Jules. Jules. Ah, aquí. Hola, Jules. Aún guardo la esperanza de que vengas. Es increíble la cantidad de infectados que hay aquí. Estoy empezando a mirar a Zakari. Lucha cuerpo a cuerpo con firmeza y poder cualquier cosa que reste la oscuridad. Te juro que es como un murciélago. Además, reza todas las noches por su padre enfermo y segura mis oraciones por la gente a la que quiero y echo de menos, sobre todo a ti. La frase que Zakari no deja de repetir, que ella te guíe, es lo que me viene a la mente cada vez que me pregunto qué será de ti. Puede que haya algo o alguien superior que nos vigile. Empieza a sonar como un fanático religioso, ¿no? Así que, que ella te guíe, Jules. O Jules. Que tengas un rápido y seguro viaje. Ok. Muy bien. A ver. Nada. ¿Por aquí hay algo interesante o no? Nada. Nada. Cuidado. Pues para arriba. Para arriba. Y yo había visto por ahí el hueco. A ver. Cuidado. Nada por ahí, ¿no? Ahí. Vale. Por ahí. Oye. Vamos. Te ayudo a subir. Sí. A ver. Me había aparecido algo. ¿Qué pasa? Alguna botella. Ah, que me ha tirado. Venga. 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 Sigamos. Casi estamos. Mira. Te sigo. A ver. Echemos cuenta de la munición. Ocho de este. Y de la escopeta. Uno nada más. Venga. Venga. Vale. Por ahí no puedo pasar, ¿no? Vale. Cuidado. Por aquí. ¡Venga! ¡Los! ¡Senamente! ¡Eli! ¡Tu máscara! ¡Ten! ¡La compartiremos! ¡No, no, no! ¡No te la cuides, Dina! ¡Detente! ¡Para! ¡No! ¡Eli, no! ¡Quieta! ¡No me infectaré! ¡Soy inmune! ¡No estoy tosiendo, ¿ves? ¡Joder! ¡Dina! ¡Mierda! ¿Puedes correr? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, joder! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Corre, Dina! ¡Feliz! ¡Yo estoy aquí! ¡No bajes el ritmo! ¡Corre! ¡Marian! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Joder! ¡Derecha! ¡Vente! ¡No! 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 ¡ Vámonos, por si viene Una mala idea A ver si esta habida la puerta, que esa es otra cosa, si Despejado, vamos ¿Me dirás qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Eli, te he visto respirar esporas Ya te lo dije Soy inmune Vale, ¿eres inmune? Venga, ya Me mordieron, ya hace mucho ¿De qué cojones estás hablando? Me mordieron y no me pasó nada ¿Entonces la abrasión? María y Tommy Y Joel solo lo saben ellos Bueno Y ahora tú No puedo No puedo Infectarte si eso te preocupa Aunque tampoco puedo hacerte inmune Venga, ya di algo Eli Creo que estoy embarazada ¿Qué? Tranquila, no es tuyo ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada Necesito descansar un momento Tiene que ser de coña ¿Desde cuándo lo sabes? Tuve un retraso ahora unas semanas ¿Unas semanas? ¿Pero cómo pudimos haber vuelto? No sabía que No estaba segura, ¿vale? No quería ser un last... Pero ahora sí lo eres, ¿no crees? Voy a... Comprobar que esté todo despejado Tú descansa Vale Vamos a echar un vistazo por aquí A ver qué vemos Eso, descansa Qué gachona es Dina dice No, tranquila, no es tuyo El niño Tela A ver... ¿Puedo abrir ahí? Cerrado, ¿no? Bueno, pues ya ha contado su secreto El día... Marina Es inmune Eh Coge A ver, ¿la coges o no la coges? Ya está, está tonta Venga, cógela Ojalá, hombre Mortem Mortem Vale, una especie de... Tétrica Parca o algo así, ¿no? Vale Por aquí nada más Vale A ver, yo subí las escaleras, ¿eh? A ver... Eh, ¿eso qué es? Una nota Cassandra ¿Cuánta gente morirá en esta obra? El teatro... El teatro Pinnacle presenta una tragedia americana Cassandra Muy bien A ver qué hay por aquí Más baños, ¿no? A ver... Mmm... 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 De momento no puedo coger nada más Mira... Puntitos A ver... ¿Qué es eso? Trapo Vale... Ni nada Ahí tampoco Nada Nada Y nada Vale... Eh... A ver... Por ahí está bloqueado Y aquí no hay más puertas Vale... Bueno, me ha dejado una cuchilla ahí Si encuentro un arma... Sí Imagino que será del chico asiático ese, ¿no? Con el que estaba Algo así 4 de septiembre Pérez, Green, Adams y yo llegamos al puesto de escucha hace dos días Y de momento todo bien Los lobos aún han venido por aquí Los lobos se han apoderado de la ciudad Nosotros escapamos de la sede de pura chiripa Torres, War y el resto ya estarán muertos Acamparemos aquí, agradezco seguir con vida 6 de septiembre No pego ojo, tengo fiebre, estoy ardiendo No hay medicamentos He buscado por todas partes Solo nos quedan los uniformes que llevamos puestos Tampoco conseguimos Contactar con nadie por radio ¿Cuántos salimos de allí con vida? 7 de septiembre, sigo con fiebre No tengo ningún corte profundo Así que no creo que sea una infección Los otros van a esperar a que caiga la noche Para ir a por medicamentos para mí al hospital Y suministro para donde quiera que vayamos después Son buena gente 10 de septiembre, ¿por qué tardan tanto? Pues cuando tardan tanto Vale Es antigua Bueno, mejor con cuidado Cuando tardan tanto es porque ya no vuelven Vale Nada por aquí Vale, cinta Me vendríamos bien un arma cuerpo a cuerpo Ojo A ver Nada por aquí Mira, otra cartita de estas Carta coleccionable, billón Vale Vale Eh... Puertas no hay, ¿no? A ver... Vale, está por ahí... Mira... Sí, se ha echado un rato A ver... A ver aquí detrás del mostrador Una botella Alcohol A ver... No hay nada Que hay veces que parece que... Cuando pasa... Solo personal... Empleado, vamos Cuando pasa la linterna sobre cierta superficie Parece que brilla como si hubiera algún objeto Vale... Nada, nada, nada Mira... Eso que es... Está lloviendo pero bien, eh Vale... Vale... Sala de proyecciones... Sala de proyector... Vamos... A ver... Aquí cositas... Vale... Me llevo... Me llevo... Eso que es... Una nota... 13 de septiembre... No van a volver... O los han emboscado o me han abandonado... No es culpa mía de haber enfermado... Al menos ya no tengo fiebre... Pero me muero de hambre... Supongo que podría buscar comida a los edificios cercanos... Y después intentar contactar con alguien por radio... 15 de septiembre... Lleve a cántaros... Así que al menos no me moriría de sed... Lo malo es que hace... Lo malo es que hace que haya corte de luz continuamente... Así que complica... Lo de usar la radio... No... Gira... No, aunque me... No, aunque no me responde ni el dato... Los lobos no pueden haberse cargado todos los puestos de escucha de Fedra... Que va... Tengo que seguir intentándolo... 16 de septiembre... He soñado que se ríen... Mientras yo me sangraba lentamente por una herida de bala... Me desperté hace una hora y sigo temblando... Necesito un cigarro... Lo normal sería que hubiera algún paquete escondido en el maldito teatro... Pero se ve... Que en este no... 19 de septiembre... Se ha vuelto a ir la luz... Voy a subir el tejado a ver si puedo arreglarlo... Vale... ¿Eso qué es? Una radio... ¿No? Una radio es... Parece que no tiene corriente... Pues hay que subir el tejado... Como ponía en la nota... Vale... Trapo... Aquí no hay nada más... Sí, mira... Estos... Vale... Sí... No hay nada más... Vamos a subir al tejado... Por aquí... Vale, bueno Aquí infectados por lo que veo no hay Claro, por ahí Ajá Un cadáver que está hecho por un... ¿Te has quemado? No se queda bien la electrónica A ver Venga Uno Dos Tres Ya está Eso pega chimpazos, eh Eso pega chimpazos Tres 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 Ponte el gorrito Tres 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 Vale, vamos a ver si funciona a la media hora Ahora sí Tres 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 Ahí y Dina a ver, viene conmigo o está ahí está ahí tranquila vale, bueno amigos pues aquí lo vamos a dejar, en el teatro seguimos el próximo día con un nuevo capítulo de este, de las sofás parte 2 por ahora me está gustando mucho el juego lo que llevamos jugado un saludo, nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho